Que sorpresas de la vida, encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca, fue mirarte y derrumbarme Te creías tú no olvidar, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido liado, madurando este querer No debimos separarnos, fue un error, ahora lo sé ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Eres feliz mi bien sin engañar Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor nunca volvió Yres feliz mi bien sin engañar 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 Yres feliz mi bien sin engañar